Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con él, a donde él va Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Tomado de la mano yo voy Con él, a donde él va Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Si Jesús me dice amigo, deja todo y ven conmigo Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él Pon mis manos sobre las suyas y voy con Él